Hola, hoy les voy a hacer una receta muy sencilla, muy fácil de hacer, para mis amigos peruanos especialmente se llama papa la huacaina, especial para Alejandro, Jorjito, Carlos y otros amigos más que es una lista interminable, que los quiero mucho. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué ingredientes vamos a usar? Papa, huevo, salsa de huacaina, que la venden ya hecha, también la puedes hacer aceitunas negras, sal y lechuga. El procedimiento es muy sencillo, se va a hervir las papas con un poco de sal a gusto se va a picar en rodajas, se va a esperar que se enfríe, se va a lavar la lechuguita en remojo para que esté limpiecita se va a poner en un recipiente, se pone como adorno las lechugas, las papas cortadas en rabanada se va a poner el huevo y se va a echar la crema huacaina, que es con ají amarillo y queso y después se adorna con unas aceitunas y va a quedar exquisita. Gracias por visitarnos en nuestro canal cocinando en casa con febre. Se lo agradezco mucho, pónganme un like. Así que vamos a empezar. Bueno, ya que están hervidas las papas, los huevos hervidos y picados, la lechuga lavada vamos a proceder a emplatar. Ya tenemos como han visto la lechuguita fresca en el fondo y empezamos a poner muy bonito la papa. Perfecto. Después proseguimos a echar la crema. Vamos a ir echando crema. Mezcimos la crema, todo lo que podamos. para que esté llenito todo de esa crema a mis amigos les gusta con abundancia crema ahora pasamos a poner los huevos estos huevos hervidos quedan muy ricos huevos duro echamos su crema también las repartimos bien así que quede todo bien un huevito bien tapadito con la crema y ahora le ponemos las aceitunas bien bonitos para que se vean así de sencilla es una papa a la huarcaína bueno ya tenemos nuestra papa a la huarcaína terminada miren que cosa más preciosa se ve riquísima si les gustó por favor me gustaría ver sus comentarios y me pongan un like hasta el próximo encuentro que tengamos cocinando en casa con feo muchas gracias a a Gracias por ver el video.